y pues los verdaderos perjudicados es la ciudadanía. ¿Pero por qué la gente tendrá que creer en ti? Hay que pensar primero en que Monclova le vaya bien para que a nuestras familias y nuestros negocios les vaya mejor. Porque soy el candidato más joven, el candidato que ha estado en el sector público y sector privado, que no ha vivido nada más de hueso tras hueso. Yo también estuve del otro lado donde también nos desilusionaron mucho. Pues ya andamos por Boulevard Pate, en la región centro, particularmente en Monclova, Coahuila. Y tengo el gusto de que vaya al volante don Carlos Villarreal, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, por la Alcaldía de Monclova. ¿Un sueño hecho y realidad, Carlos? Sí, la verdad es que primero que nada agradecerte que te des la vuelta acá al calorcito de Monclova. Quiero mucho Monclova, me gusta mucho Monclova. La verdad es que somos personas, como tú sabes, de la muralla para arriba, es un tema muy... hay mucha calidez en nuestra gente, ¿no? Y eso es lo que los hacemos sentir como en casa. Yo creo que es un tema muy importante. Y como bien lo dices, hay sueños en la vida, ¿verdad? En ese tema muy particular. Cuando yo estaba en la universidad soñaba que el gobernador actual fuera gobernador. Y se logró. Nosotros somos parte de grupos estudiantiles después de la política juvenil. Pero creo que ese trabajo de hechos y resultados, ir reforzando los valores que tiene él como familia. Y eso es algo que caminamos de la mano juntos. Y que la verdad que yo estando en el sector público, después en el privado, cuando se da la oportunidad de regresar al sector público para ayudarle a un gran amigo en su camino a ser gobernador, pues la verdad que yo, junto con mi familia, aceptamos ese gran reto de hacer lo posible y de aportarle todo. Porque al final de cuentas, en la política sí es a veces un volado, todo o nada. Y pues eso fue lo que decidimos mi familia. Y yo apostarle a ese gran sueño que teníamos en la universidad. Y que gracias a Dios, ahorita, Manolo, pues es el gobernador de Coahuila. Y yo siempre digo, mis papás me enseñaron a con el trabajo dar resultados. Entonces, creo que en estos tres años, casi tres años que estuve ahí en mis puestos, me desempeñé y dejé todo en la cancha. Y pues por eso, ahorita estamos aquí con esta gran posibilidad. Ahora es un sueño mío, que es ese gran cariño que le tengo a mi ciudad y ser el siguiente alcalde de Monclobita. Oye, ¿qué es para ti Moncloba? La verdad que fíjate que en ese tema yo siempre le digo a la gente, todos los que somos de Moncloba, yo no conozco, salvo, además que nos peleamos con los de Sabines, en ser los más orgullosos de nuestra ciudad. En ese tema, algo que creo que a mí me dio un plus, fue el tema de representar en béisbol. Yo de niño tenía el tema del alto rendimiento, fui más de 10 nacionales, un mundial de béisbol. Y eso creo que me dio más sentido de pertenencia a Moncloba. Yo tuve la oportunidad de tener una beca en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Después participé en una beca de liderazgo del gobierno del Estado y prácticamente cinco semestres los tuve al 100% de beca. Y con el esfuerzo de mis padres, pues logré lo que ellos siempre me decían, que el legado que me iban a dejar, mi herencia era la educación. Y en ese tema, con la cultura, el esfuerzo que nos caracteriza a los moncloenses, fue como salimos adelante. Y a lo mejor yo pude tener la oportunidad de irme a otras partes, quedarme en Monterrey, pero ese cariño que le tengo a Moncloba, creo que fue lo que me hizo regresar. Siente que algo que yo le agradezco siempre a mi padre es mi papá. Del lado, él es Carlos Villarreal Palma. Muchos a mí me conocen como Palma. Por el tema de que mi primer entrenador de béisbol fue compañero de él. Ahorita vamos a pasar aquí por la secundaria 1. ¿Aquí estudiaste o qué? No, aquí mi papá estudió. Ah, ok. La secundaria 1, que antes era la secundaria federal número 24. ¿Por dónde vamos ahorita? Aquí vamos, aquí por el Boulevard Juárez. Vamos rumbo al Estadio Moncloba, un tema también muy particular mío. Entonces aquí está la secundaria 1, ahí estudió mi papá. Y Pilo Ramos, un entrenador de béisbol, fue compañero de él jugando basca. Y le decían a mi papá, Palma. Y cuando yo llegué, me deja mi mamá ahí a entrenar. Y Pilo se dio cuenta a mi mamá dos meses después que todo el mundo me conocía como Palmita. Entonces yo no soy Palma por ningún lado. De hecho que en la boleta va a aparecer Carlos Fernando Villarreal Pérez, entre comillas, Palma. El deportista ahorita confía en mí porque sabe que conmigo el deporte va a tener un impulso importante. Y ese es el tema que nos hace querer más a Moncloba. Pero yo platico con mi papá y me dice, pues tu abuelo fue obrero de AMSA. Venimos de la cultura, del esfuerzo. Gracias a eso tuve la oportunidad de estudiar dentista y desarrollarnos. Entonces en ese tema queremos sacar adelante esta crisis que hay en Moncloba, que está afectando a muchas familias. ¿Cómo eras, Carlos Villarreal, el chavito, el de los 10 años, el que jugaba a béisbol? ¿Dónde andabas? ¿Qué hacías? ¿Eras desmadroso? ¿Eras travieso? Fíjate que mi vida en la infancia previo, cuando yo jugaba, era todo... ¿Jugaste desde mucho habito? Sí, desde los 4 años. O sea, en aquel tiempo no existían las categorías esos debatecitos donde ahorita los entrenadores pichen y todo eso. Siempre era, acá se conoce como el amoyote, la primera categoría. Y me tocó jugar desde los 4 años, con generaciones más arriba, hasta que ya me tocó ser de esa edad, ¿verdad? Entonces, la verdad que fue un tema de crecimiento mucho lo mío en lo del deporte. O sea, el béisbol y Carlos Villarreal. Béisbol y básquetbol. O sea, siempre en la escuela me pedían jugar un deporte y pues yo jugaba básquetbol. Es decir, era seleccionado de ambos. La verdad que los palmas, valga la redundancia, pero tienen una característica de que cualquier deporte lo juegan bien. Yo en mi tema laboral, primero fui director de atención a la juventud por 4 años. El licenciado Benavides me invita al grupo industrial Monclova, terminando esa administración. Estoy en la fundación PAPE, que vemos ahí en la fundación PAPE lo que es los parques Xochipilis, el museo Biblioteca PAPE, la relación institucional del grupo con instituciones educativas y de gobierno. Bueno, diferentes proyectos de apoyo a la comunidad y lo muy referente también cuando él compra acereros. Me dice, oye, pues hay que compartir. Vente, vente a jalarle. Vente también para acá y agarro el tema comercial y de comunicación del tema de acereros, que pues es algo que es diferente. Luego me dice, no, es que te gusta el béisbol. Le digo, sí, pero es completamente diferente el tema de estar administrando, pero pues con esa misma pasión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas acereros es de todos los monclovenses. Es lo mismo que se siente con AMSA, aunque sea un tema privado. Pues es algo que se desarrolla y es nuestro equipo. Es el equipo de casa que me tocó estar en ese campeonato en el 2019 de otro lado, ¿verdad? De atrás del telón. Pero que todo ese atrás del telón, pues es lo que te da la oportunidad de que esté el juego jugándose sin ningún problema. Entonces, ese tema, la verdad, que ser el campeón, estar en el equipo campeón, tener el anillo de campeón, pues es algo que el primer campeonato de la ciudad, pues es algo que la verdad que nunca se me va a olvidar cómo lo vivimos. Sobre todo porque viví todos los juegos del playoff en casa y en bicicleta. Entonces... Oye, hablando de la relación con el ingeniero Benavides y el tema empresarial de Monclova, ¿tienes buena relación esto con los empresarios de aquí de la ciudad? Sí, fíjate que tengo la oportunidad de que ahorita, fíjate que hay un tema muy importante. La generación de empresarios, todos están entre una edad de entre 50 y 65 años. Los empresarios que tienen la capacidad de hacer una inversión muy fuerte para traer lo que se requiere y que se está trabajando esa línea de acción también con el gobernador. Y esos empresarios, ya sus hijos están operando. Entonces, hay una, ahorita, platicando con muchos de ellos ya desde hace años, se da esa combinación de experiencia del empresario con las nuevas ideas de sus hijos. Entonces, ahorita está esa gran mancuerna en esa edad del empresariado que nos permite proyectar a futuro algo mejor para Monclova. Porque al final de cuentas, esa idea de la experiencia, ya tú sabes, que a lo mejor cuando llegas a cierta edad ya eres más conservador. Pero en el tema, en lo particular de estas nuevas generaciones que vienen, están impulsando que sus padres, ¿verdad? Pues vean las posibilidades de inversión más importantes. Oye, hasta la piel se te pone chinita cuando vas por aquí, ¿no? Sí, la verdad que... Es el estadio, aquí lo estamos viendo a la derecha. El estadio Monclova. Ahorita, de hecho, va a haber un concierto de los Tigres del Norte. ¿Se presentan hoy? Hoy se presentan. Y la verdad que, pues, es la casa de todos los monclovenses. Oye, Carlos, en caso de que la ciudadanía te apoye con el voto, te dé la confianza, esta alianza ciudadana por la seguridad, encabezada por el PRI, UDC y PRD, ¿cuáles serían tus primeras acciones a tomar llegando a la alcaldía? Te digo, para mí es bien importante ganar el 2 de junio y ya nada más teniendo la constancia, empezar a trabajar. Yo sé que el gobernador, tocando las puertas con empresarios y con el gobernador, vamos a sentar las bases para arrancar el 1 de enero. Pero hay muchas cosas que se pueden ir avanzando con el empresariado y con el tema del gobernador para avanzarle a muchos detalles. Entonces, como lo platicaba con el candidato al Senado, Riquelme, me decía, oye, pues, estos seis meses hay que ponernos a chambear para que le avances en todo lo posible y arranques el 1 de enero con acciones muy puntuales para establecer lo que va a ser tu gobierno. Entonces, eso es lo que yo traía siempre muy presente en mi planeación. Soy economista y me da la oportunidad siempre de estar con una planeación muy estratégica. La organización para mí es muy clave para que la ejecución se pueda lograr. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero muy puntualmente lo que nos pide la ciudadanía es implementar el modelo Coahuila de seguridad en lo local. Que nuestras calles y colonias estén verdaderamente fortalecidas. Que se haga el modelo Coahuila de seguridad, que está basado en cuatro principales puntos. Prevención, proximidad, fuerza e inteligencia. Que le metamos ganas a esa situación para que se fortalezca la seguridad en nuestras calles y colonias. Y lo referente también a los servicios públicos de calidad que nos pide la ciudadanía. Que se mejore lo que es la limpieza. Que nuestros lugares, áreas verdes, campos deportivos, lo referente también a escuelas públicas, tengan una limpieza a orden. ¿El transporte, Carlos? El transporte es un reto, fíjate. Hay retos que son municipales e intermunicipales, como pasa en Saltillo. Ya somos una, no somos una gran metrópoli, somos de 300 mil habitantes, esos 50 mil entre todos. Pero hay grandes retos que son municipales e intermunicipales. En ese, a lo que respecta al transporte público. Y luego hay una cuestión que también AMSA manejaba por medio de patronatos. El tema de la recolección de basura, el relleno sanitario, y lo referente al manejo de una planta tratadora de agua. Que esos son temas muy puntuales, que trabajábamos en coordinación con AMSA, que ahorita hay una problemática real. Está parado, está trabajando a medias aguas, y muchos municipios están batallando con ellos en que no han encontrado cómo operar en estos años. Y los verdaderos perjudicados es la ciudadanía. Entonces es donde nos piden ahí acrecentar eso. Entonces el tema del transporte público, los concesionarios están sumados a mi proyecto. ¿Y cómo hacer frente a tantos retos cuando las finanzas municipales, eres economista, están tan apretadas a nivel nacional? O sea, el federalismo es una farsa en este país y el que más la sufre es el municipio. ¿Cómo hacerle para incrementar los ingresos propios y eficientar el uso de ellos? El tema es, como yo siempre lo digo, los recursos son finitos. Obviamente no, si sugeran infinitos... La repartición de los recursos escasos. Exactamente. Entonces ahí el tema muy primordial que tenemos es hacer una planeación primero en Moncloa, con nuestros empresarios, con la sociedad y llegar a los acuerdos de cuáles son las prioridades a atender. Tenemos que ser un gobierno ciudadano donde la ciudadanía pueda ser parte de lo referente a tomar decisiones. O sea, que en muchos de los temas tenemos la oportunidad de conocer muchas temáticas, pero también hay especialistas en las materias. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar de la mano para definir cuáles son las líneas de acción prioritarias en conjunto con la ciudadanía, establecer un corto o mediano plazo en las líneas de acción, una estrategia muy definida. Ya que estemos organizados como municipio, con los empresarios que también les quieren invertir en muchas cosas porque ellos quieren, luego se les facilitan muchos detalles a través de que se hagan bien las cosas y ellos están dispuestos a invertirle, incluir a ellos mismos en los patronatos, el patronato de salud, patronato de limpieza, de protección civil, lo referente al deporte y la cultura con sus acciones sociales, el tema del DIF. Entonces cuando ya estemos organizados en lo interno, ahora sí llegar con el gobernador y decirle esto es lo que tenemos, en qué podemos hacerle y también empezar a hacer las cosas diferentes. O sea, yo soy un fiel creyente ahí que hay que generar la derrama económica aquí en la región. Oye, Carlos, ¿pero por qué la gente tendrá que creer en ti? O sea, porque pasan y pasan políticos. Monclova tiene todo para hacer un... A ver, tiene vías férreas, es el principal centro de conectividad férrea del estado de Coahuila, del norte del país, tiene conectividad carretera, está cerca de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué creer en Carlos y que Carlos sí lo va a hacer? Porque en ese tema es lo que yo les estoy... Tenemos que generar la confianza. Yo también estuve del otro lado donde también nos desilusionaron muchos. ¿Por qué? Por promesas incumplidas, porque cuando luego de repente te dejan de contestar el teléfono. Y en ese tema sabemos que los gobiernos del PRI Coahuila, este nuevo PRI Coahuila de Riquelme, de Manolo Jiménez, tomando en cuenta también la experiencia de muchos hombres y mujeres y la juventud de muchos otros tantos trabaja con hechos y con resultados. Entonces, saben... Los moncloenses saben que... Los que me conocen saben que... Pues vengo de esa cultura del esfuerzo que nadie me ha regalado nada y todo lo he hecho por méritos propios. Obviamente, mis padres dándome los valores, dándome la educación, pero que de esa manera yo he abierto mi camino propio y que gracias también... Yo siempre, después de mi padre, el siguiente hombre que le agradezco siempre es al licenciado Benavides porque me permitió a mí desarrollarme personal, profesionalmente, y formar una familia. Eso es algo que yo soy muy agradecido y él, para mí, es una persona y un modelo a seguir en ese tema. Y yo sé que hay muchos moncloenses que tienen ya el hambre de tener un cambio. Y ven en nosotros, en esta nueva generación, porque soy el candidato más joven, el candidato que ha estado en el sector público y el sector privado, que no ha vivido nada más de hueso tras hueso, que vemos cómo las oportunidades actuales ya se merecen nuevas ideas, hacer las cosas diferentes para provocar un cambio. Eso es lo que tenemos que hacer, provocar un cambio de la mano de la juventud, pero ganchado de esos grandes hombres y mujeres de experiencia. Y en ese tema creo que es por lo que está confiando la gente en este proyecto, sumando sus voluntades, porque quieren que esas ideas frescas lleguen ahora a mí como alcalde y hacer las cosas diferentes para que Monclova vaya a otro nivel. Oye, ¿cuentas con el apoyo de tu familia? Sí, fíjate que ayer jueves fue el evento con un grupo de mujeres en lo referente a ONGs, fundaciones, sector empresarial, esas mujeres que en el día a día tienen su negocio propio, ¿verdad? Y fue un mensaje de mi mamá primero y de mi esposa. Tengo una gran esposa que yo la dejo desarrollarse en lo personal, en lo profesional, ella tiene su negocio y eso lo aprendí de mi madre a respetar siempre a la mujer de mi vida. Entonces, tengo un hijo que es Carlos Andrés de un año próximamente 11 meses y que es el motor de nuestras vidas. Como te dije, no quise presionar yo nada, pero ella sola con su tema de servicio a la comunidad pues se dio cuenta ella que quiere hacer las cosas con un gran cambio en Moncloa y ella me propuso un tema que yo ayer ya le di forma y lo presenté, que es el tema de la atención psicológica, psiquiátrica y neurolingüística. En el tema mío yo voy a proponer, yo estoy proponiendo instalar ocho despachos de alcalde que una de las cuestiones que va a tener aparte de la gestión municipal y estatal es lo referente a tener un consultorio psicológico, un consultorio nutricional y un consultorio de telemedicina. ¿Y tú despachar ahí de repente? Sí, mi idea es ser un alcalde de territorio y estar despachando en cada uno de esos puntos para ver las problemáticas en lo específico con el estado y con el municipio y poder dar soluciones. Oye, el tema, ahora sí retomando el tema con el que iniciamos este rol por Moncloa que está rico el clima hoy, no estamos a los 43 grados de ayer, ¿cómo se va a solucionar el tema de AMSAT? ¿Cuál es, dónde está la cuadratura de este círculo que entre el pleito entre el gobierno federal, Alonso Ancira y los que más salen perjudicados son los monclobenses y las familias? ¿Se va a solucionar? La verdad que lo tiene atado completamente el gobierno federal. La principal problemática es que no liberan, obviamente por su pleito político entre ellos dos, cada quien puede juzgar como quiera al dueño de la empresa, al final de cuentas es un ente privado, cada quien tiene su opinión al respecto, pero sí puedes criticar o puedes hablar de la falta de voluntad política del presidente que está afectando hasta como les decimos y nos dicen todos los que vienen de fuera, de la muralla para arriba. Está afectando no solamente a Monclova, región centro y desierto, afecta mucho a la carbonífera, que ellos siempre platicamos algo en el tema económico como cuando le da un resfriado a Estados Unidos nos da pulmonía a nosotros, a los mexicanos y eso pasa yo creo que también con el tema de la carbonífera, cuando nos va mal con el tema de AMSA-Monclova pues le afecta mucho más a la carbonífera porque mucha de la materia prima sale de la carbonífera, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que nos tienen asfixiados en esa situación, no están pensando en las familias moncloenses, por eso no podemos permitir que lleguen esos gobiernos de malas decisiones, de inseguridad y que verdaderamente lo que queremos nosotros es que se abra AMSA para tranquilidad de las familias, aquí estamos pasando ahorita por el parque Xochipil, esas eran mis oficinas allá arriba, la fumación, ¿cómo van del parque ahorita? No, pues es el pulmón de la ciudad, son 48 hectáreas de área verde en el parque 1 y el parque 2, ¿aquí tenías tu oficina? Ahí, esa que se ve allá, esa era mi oficina, el parque 1, parque 2, más adelantito, el parque 2 tiene un tren escénico, en este hay un arroyo, canchas de todos los deportes, ¿sigues teniendo comunicación? Sí, claro, claro, ¿sabes algún tema y dices, cabrones, pónganse a jalar? Y la verdad que son, pues es los áreas de recreación, entonces, con el tema de fomento económico, primero que nada, fortalecer el mercado interno para que nuestras, las empresas, la fuerza laboral, a través del sector educativo de la región, tenga la capacidad de tener cursos, talleres, diplomados y maestrías a las necesidades, ¿sí? Y eso hace que se fortalezca la fuerza laboral y fortalezcamos a la empresa. Los cursos, talleres y diplomados los llevaremos a los jóvenes de sexto semestre para que en sexto semestre tengan becas de gobierno del estado, municipal y empresarios y que tengan una inserción laboral a través de las prácticas profesionales y servicio social y que ellos, cuando se gradúen, aparte de la experiencia laboral que están generando, estén tomando esos cursos, talleres y diplomados de las diferentes empresas de la región y que ya les desarrollemos las habilidades competentes que se requieren, ¿verdad? Entonces, en ese tema es lo que vamos a fortalecer con el desarrollo económico y en muchos temas... Estás comprometiendo en chingos de cosas, Es que, en muchos temas es voluntad política. O sea, el tema de la capacitación de las mujeres, yo te pongo el ejemplo, es con el Icatec, ahí lo tienen. O sea, no es meterle tanta lana. no es meterle tanta lana, es ponerle... A veces la gente no conoce las situaciones y debemos de aprovechar todas las oportunidades que tenemos y la ventaja que tenemos es que la vitalidad y el dinamismo con la experiencia en el sector público y en el privado nos permite tocar las puertas necesarias y créeme que yo no soy de tanto rollo, yo soy muy práctico. A lo que voy, lo que nos tengamos que tardar, eso me enseñó el licenciado de Navidad, no me eches rollo, ponme lo que me tengas que poner, vete a planear y cuando ya vayas a ejecutar, preséntemelo y dale para adelante. O sea, aquí no hay que tener miedo de las cosas, hay que hacer las cosas diferentes para provocar un cambio que es lo que quieren las familias. Los calores que se viven aquí están cañones, 43, 45 grados, hay falta de agua, ¿qué hace al respecto? Esto que ves aquí, o sea, el tema de las fugas es un tema que pasa muy constantemente, como bien lo sabes, pues es un recurso finito que dentro de todo hay una cuestión que CIMAS está administrando de cierta forma el tema del agua de manera consciente, pensando en el presente y en el futuro, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Hacer una inversión por medio de entes públicos, privados, APPs, para ya ponerle atención a esa gran problemática que tenemos en las colonias que ya van cumpliendo su vida útil el tema del drenaje, o sea, también hay que hacer proyecciones en el corto, mediano y largo plazo, cuando, si va a haber alguna inversión importante y vas a poner ahí un tema de un préstamo que se tenga que hacer por al medio de algunas decisiones, tienes que hacerlo de manera consciente, todos tomando decisiones con un consejo de obras públicas, de COPLADEM, que esté tomando decisiones verdaderamente pensando en ese tema, corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque no podemos ya darle larga a muchas cosas en el tema del agua, es un tema que obviamente estamos en una zona que es desierto y que tenemos que tomar cartas en el asunto para cuidarlo en todos nuestros plazos y no solamente pensar en el momento y estar pateando el bote que si se rompe algo pues irlo a arreglar y así como funcionar. Tenemos que hacer una planeación consciente y son retos también regionales. Oye, hablábamos al inicio de este rol por Monclova del sueño que estás a punto de lograr, va de la mano de un gran reto y muchas responsabilidades. Sí, la verdad que en ese tema cuando... No te asusta, cuando yo hablaba con don Carlos Robles me dice ¿estás listo para este paso? Y yo le digo mire, yo sé que voy a tener el apoyo de mi líder, de mi amigo y del primer perista que es el gobernador. Entonces yo sé que a Monclova le va a ir bien porque aparte yo, te digo, en mi ser está la gestión a todo. Entonces yo sé que vamos a tener grandes retos pero como yo siempre lo digo en el día con día, tenemos que asumirlos juntos. Tema cultura, tema deporte, cada quien como familia tenemos nuestros propios prioridades pero tenemos que asumirlo todos juntos, unidos. ¿Qué pasa? Que luego decimos ¿por qué piedras? ¿por qué torreón? ¿por qué saltillos? Se están desarrollando de distinta manera porque de cierto modo hay una unidad que están jalando para el mismo lado. Ya en lo específico, en lo particular, pues cada quien queremos que nos vaya bien pero hay que pensar primero en que Monclova le vaya bien para que a nuestras familias y nuestros negocios les vaya mejor. Muy bien, don Carlos, gracias por este rol, gracias por llevarnos por diferentes zonas de Monclova, se ve que lo conoces. Sí, pues aquí andamos dándole vuelta a nuestra ciudad, tenemos una radiografía muy... ¿Sales normalmente? ¿Si andas por las colonias? No, la verdad que yo soy cuando me preguntas de los despachos es porque cuando me decían mis líderes oye, te fui a buscar a la oficina y no te encontré y le dije más fácil me encuentras en la colonia. O sea, a mí me gusta mucho el contacto con la gente, definir los proyectos en territorio, las situaciones que tenemos que atender porque pues es donde verdaderamente está la problemática, el andar en territorio, el andar con los diferentes sectores productivos para definir la ruta que estamos pasando aquí. Que la gente se siente orgulloso, ¿no? De estar aquí. Que estamos pasando aquí por una calle que se llama la calle 11. Es esta. Es esta que corre horizontal y que es una calle muy comercial aquí de esta parte del oriente. Aquí se pone La Pulga por donde veníamos se pone martes y domingo y es una zona la verdad que del oriente muy participativa que es de mucha gestión de nuestras líderes como en todos lados pero particularmente aquí es una zona que... Es que nunca he venido por acá. Entonces aquí llegas al parque Suchipili 2 que te he hablado ahorita pero este es aquí ahorita estamos en la ampliación Guerrero y en la Guerrero colonias que siguen que siguen buscando ese desarrollo ese impulso a sus familias y que en el día a día pues también estamos aquí recorriendo este sector que ahorita en este en el que andamos es donde voy a andar en la tarde y ahorita aquí concluimos con esta bajadita que tenemos en el parque Suchipili 2. Excelente Carlos Pues éxito nos vemos el 3 de junio Muchas gracias Si la gente te favorece con tu voto como alcalde y veremos que viene para el futuro Si la verdad que con la voluntad de Dios y la gente vamos a lograr ese triunfo para que Monclova le vaya mejor Muchas gracias Gracias Carlos No chocamos Si maneja bien el carro